Y voy a ir donde yo decido Mi cuerpo es un templo con un par de arrugas Unas zonas difusas que florecen en invierno Y mi cuerpo es imperfecto y por eso yo lo quiero Y dentro de mí vivo el sobrador misterio Que unir el sol Que todo el peñino más complejo llevo yo acá Allí dentro Tu cuerpo es un paisaje Un prisma de cristales en una roca de agua Sideral y claras Tu cuerpo es un tesoro con miles de negros Que conectan con todo y conectan con mi todo Que unir el sol Que todo el peñino más complejo llevas tú, tú, tú A ti te amó Mi cuerpo, tu cuerpo, vaya que te lo tuya Un tesoro escondido y un misterio con tus voces Esquinas y rincones, comida de crudos Con cortes y con poros Una máquina perfecta, una cuerda en el sistema Un rayón en el sistema y un limpio en tu secreto Esta galaxia de energía, esta fuente de vida, luz permanente Que no sean candidas que tu cuerpo imperfecto Ese que yo quiero Fulmar unas puntadas con el tiempo y su peso El que no lleva tu secreto Que son tantos besos Cuerpo con secuerdo Con cuerpo y secuerdo Mi cuerpo, tu cuerpo, vaya que universo Mi cuerpo, tu cuerpo, vaya que misterio Mi cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo, mi cuerpo Quiero unir el sol Que todo el peñino más complejo llevamos todas las semanas Vamos a unir el sol Há, háh Questa, ¿tú? Cuatro, cómo ¿Tú? Cuatro, cómo Cuatro, cómo Spak Will động Buenas tardes Porque A la próxima canción A la próxima canción A la próxima canción ¡Gracias! ¡Gracias! Tú no me vas a gritar, tú no me vas a sorprender, tú no me vas a callar, tú no me vas a negirar, tú no me vas a confiar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No soy visa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena de lo diferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda y gracia y de emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. ¡Gracias! Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a gritar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a sorprender, tú no me vas a caer, tú no me vas a negirar, tú no me vas a confiar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No su risa ni obediente, mujer fuerte, instruyente, deficiente y valiente, rompe la cadena de límites carentes, mujer masiva ni oprimida, mujer rígida, masiva de la autonomía, a mi patria, callale, y le enseño con las palmas, ¡ah! La libera, la libera, la libera ¡Libera! 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 ¡Libera!